Muy buenas noches, ¿qué tal? Es lunes 27 de abril e iniciamos en Canal 31 repaso de actualidad informativa de Ferrol y Comarca. Una jornada marcada la de hoy por esa estructura de la nueva ejecutiva del PSD GAPESO y la conocíamos este fin de semana. Dentro de esa nueva organización estará la socialista Beatriz Estallo que se encargará, estará al frente de las políticas sociosanitarias, bienestar y justicia. Este cargo en la nueva ejecutiva liderada por Pachi Vázquez obligará a Beatriz Estallo a tener que abandonar su puesto de concejala en el Ayuntamiento de Ferrol. Lo confirmaba esta tarde aunque dice que se trata de una decisión que adoptará a largo plazo porque en estos momentos desde su departamento se están poniendo en marcha o se están ejecutando ya proyectos que precisan un seguimiento y que no dejará de manera inmediata el Ayuntamiento de Ferrol. Pero en esta jornada de lunes tenemos más cosas que contarles. En titulares presentamos a continuación algunas de ellas. El Gobierno no cumple con su compromiso de entregar hoy el presupuesto a la oposición ferrolana. El documento se llevará a pleno el próximo mes de mayo. Los vecinos de Caranze empapelan el barrio con pegatinas en los desperfectos que ha notificado al Consejo una llamada de atención para que los políticos se pongan las pilas. Los trabajadores de Garaje Castelos no pueden acceder a su puesto de trabajo tras cambiarles las cerraduras. Nadie les ha dicho nada y no saben qué va a pasar con ellos. Tres políticos de nuestra comarca formarán parte de la nueva ejecutiva del PSDK PSOE liderada por Pachi Vázquez y que se votaba este fin de semana. Uno de ellos es Beatriz Estallo que estará al frente de las políticas sociosanitarias Bienestar y Justicia. El otro es el actual alcalde de Aspontes, Valentín Formoso, que se ocupará de la Secretaría General de Industria y Energías Renovables. Y el último, Ignacio Filgueiras, secretario general del PSDK PSOE, que también estará en esa ejecutiva y que se ocupará, tendrá el cargo de vocal. Beatriz Estallo, Valentín González Formoso e Ignacio Filgueiras forman parte desde el sábado de la ejecutiva del PSDK PSOE liderada por Pachi Vázquez. En el Congreso de los Socialistas celebrado en Pontevedra el pasado fin de semana, los delegados de la formación política eligieron a su nuevo secretario general, que recabó casi el 90% de los apoyos. Esto fue el viernes y Pachi Vázquez, como nuevo dirigente de los socialistas gallegos, presentó su ejecutiva que también rozó el 90% de los votos de los delegados. Una ejecutiva respaldada por la militancia y en la que la comarca cuenta con tres representantes. Beatriz Estallo, que estará al frente de políticas sociosanitarias Bienestar y Justicia. El alcalde de Las Pontes, Valentín González Formoso, que se ocupará de la Secretaría de Industria y Energía Renovables. También estará Ignacio Vilgueiras, secretario general del PSOE de Ponte de Hume, que ostentará el cargo de vocal. Nesta nova ejecutiva hay otra vez tres postos, que nos damos por representados y por satisfeitos, postos que cubren Beatriz Estallo, o alcalde de Las Pontes, e Ignacio Filgueiras, que o secretario xeral da agrupación local de Ponte de Hume, do PSDK PSOE. Se cubre representación de Ferroldero en esa ejecutiva, se aportan tres valores y tres personas importantes y representativas de esta comarca. Con respecto a informaciones llegadas a este medio de comunicación de unas supuestas papeletas contabilizadas y que presentaban el nombre de Beatriz Estallo Tachado, Puentes asegura que a él no le consta tal incidencia y que en el caso de que se hubiese producido se contabilizaría como voto nulo. Os dixo, como en calquera votación, que había tantos votos a favor, tantos votos en contra y tantos nulos, pero non me consta que hubese ninguén da comarca que fose excluído o que se emitiese un voto nulo porque se excluísese un nome. Un voto tachado como en calquera elección, cando toda marca que eleve unha papeleta que significa exclusión de algúns dos membros dunha candidatura é un voto nulo, evidentemente. Beatriz Estallo ocupará el puesto de secretaria de Políticas Sociosanitarias, Bienestar y Justicia. Luego, secretario general del PSOE, Pachi Vázquez, ha confirmado que los integrantes de este nuevo equipo socialista deberán abandonar sus cargos institucionales. En ese caso se encuentran las dos personas que acabamos de nombrar, Beatriz Estallo y también el alcalde de Aspontes, Valentín Formoso. En el caso de Estallo, esta tarde le hemos preguntado cuándo dejará su asiento de concejala. No lo dejará de manera inmediata. La concejala socialista ha asegurado que sería una irresponsabilidad por su parte abandonar ahora el área de benestar social, mujer, juventud y solidaridad que lleva cuando hay muchos proyectos en marcha. La salida será consensuada con el alcalde Vicente Risarri y con el equipo del gobierno local. Hay todavía proyectos de esta concejalía que están en trámite y por lo tanto creo que la responsabilidad es lo primero. Hay proyectos en los que estoy implicada en primera persona y por lo tanto la irresponsabilidad sería abandonarlos de inmediato. Por lo tanto la cabeza puesta en ferrol y seguirá siempre puesta en ferrol en el trabajo, en la ciudad en la que vivo, en la que viven mis hijos y por lo tanto el plazo se determinará si lo hay, como os decía, pues con el alcalde. Dice que cuando tome esta decisión la hará pública para evitar especulaciones y que se irá satisfecha para asumir nuevas responsabilidades dentro del partido. Y el gobierno local no ha cumplido hoy con su palabra de entregar en esta jornada de lunes el borrador presupuestario a los grupos de la oposición. Mañana hay comisión de Hacienda, ¿se lo facilitará o no? El edil de Estaria Ramón Veloso a la oposición. ¿Que no me lo ha entregado? Muy bien. No preciso el documento para saber lo que voy a votar. A estas alturas la oposición ya no se preocupa por si el gobierno les facilita o no el documento presupuestario para este año. Desde las filas de IEFE recuerdan las críticas que vertía el PSOE cuando estaba en la oposición durante el anterior mandato, porque el ejecutivo local tardaba en la redacción del documento. Estamos en abril y todavía la oposición no lo conoce. Hasta septiembre ese presupuesto no estará operativo y entre tanto quien se ha perjudicado es Ferrol. Es que en septiembre hay que empezar a hacer el otro para que el 1 de enero entre en vigor. Luego, ¿a quién tratan de engañar con lo simbólico de hacer a estas alturas de la película un presupuesto? El edil de Hacienda Ramón Veloso confirmaba la semana pasada en rueda de prensa que hoy entregaría el borrador y que a principios de mayo lo llevarían al pleno. La primera parte no se ha cumplido y la segunda ya veremos. Más de 100 personas recibieron asistencia en la Oficina Municipal de Inmigración. También gracias a esta atención podemos conocer el perfil del usuario. Es una mujer de entre 30 y 45 años, soltera y en situación irregular. La Oficina Municipal de Inmigración, que está ubicada en el edificio social, cumple seis meses de funcionamiento y en este tiempo han presado asistencia a más de un centenar de personas, sin contar con las que realizaron consultas por teléfono. La concejala de Bienestar Social Beatriz Estallo está satisfecha con estas estadísticas, que por desgracia aumentarán en los próximos meses debido a la crisis económica que se ceba más con este colectivo. También conocemos el perfil del usuario. Un total de 87 persoas atendidas en la Oficina de Inmigración que, según las estadísticas que vos facilitamos, veredes que ofrece un perfil que es tipo una mujer entre 31 y 45 años, solteida en situación irregular. Este es el perfil robot que se elaboró en la Oficina de Inmigración. Con respecto a la nacionalidad, los que más consultas realizaron fueron los colombianos, seguidos de brasileños, venezolanos e indios. Los motivos que les movieron a abandonar su país fueron cuestiones laborales o por reagrupación familiar. Esta oficina ofrece además información jurídica, programas formativos y educativos para los más jóvenes, con el objetivo de facilitar su acceso al mercado laboral.